¡Eso no! ¡Estoy cansada! ¿Quiere sin callar? ¡Tiene mucha grasa! ¡Tú nunca quieres nada! ¿Qué, qué, qué, qué quieres? ¿Qué, qué, qué, qué quieres? ¿Qué, qué, qué, qué quieres? Solo quiero comer Tengo hambre, tengo sed Dije a mi novia que vamos a comer Le pregunté a ella ¿A dónde quieres ir? Dice que no sabe ¡Nunca puedes decidir! ¿Quieres una burguesa? Dice que... ¡Eso no! ¿Entonces quieres tacos? ¡Eso estoy cansada! ¿Quieres italiano? ¡Tiene mucha grasa! ¡Tú nunca quieres nada! ¿Qué, qué, qué, qué quieres? ¿Qué, qué, qué, qué quieres? ¿Qué, qué, qué, qué quieres? Solo quiero comer Solo quiero comer Yo no quiero comer Ay Dios mío chica, tú no quieres nada ¿Qué, qué, qué, qué quieres? ¿Qué, qué, qué, qué quieres? ¿Qué, qué, qué, qué quieres? Yo no quiero comer Yo no quiero comer